Juego Como Estacho Bueno que tal, bienvenidos a Juego Como Estacho Mas de Phoenix Wright Phoenix Wright Como Estacho Y tenemos a un hombre que suda... profundamente Oh si tiene un gran problema de esclerosis multiple ¿Tienes idea de que es esclerosis multiple? Si si se wey, no hay que burlarnos de eso Si wey exactamente wey Toda persona que se burle eso merece... La cárcel. ¡No! Había un enloque en los alabeles... ¡Ahí está, güey! Ese punto. No, 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 deja ver qué más hay. Tienes que hacerlo justo al momento. Sí, el arma del crimen lo utilizó para golpear a la víctima. Eso debe ser lo que yo vi. Ya sea aquí... O allá. Sí, 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 cambia eso las cosas, o no tiene que ver. No lo sé, vamos a ver, quiero ver qué más dice. Él es el arma del crimen, eh. Jajaja, soy yo ese. ¡Sí! ¡Ay, espérate! ¡Jajaja! ¡Sí! Espérate, no, goberna, espérate. Es que estoy un poco enfermo ahorita, pero... ¡Sí! No, Chabelo, Chabelo. ¡Sí! ¡El reloj de sorpresa que fue utilizado como arma! ¡Jajaja! ¡Eso es lo...! ¡Jajaja! ¡Eso es lo que acabo de decir! ¡Se quedó dormido durante mi declaración, vamos así! ¿Qué? ¡Jajaja! ¡Su cara, güey! Hay algo... ¡Aquí hay algo que apesta! Y... No, no, no. Verás, checa el dato. ¡Ah! Entonces no fue esa. No, no, no. Nomás le di presionar para corroborar que aquí es la oración que habla del arma del crimen. Habla de un reloj de sorpresa. ¡Ah! ¿Es un comodín? El de... ¡Sí! Pero es nomás para... Para... Como que es desglosar más el dato. Entonces aquí es donde específicamente habla sobre el arma del crimen. Eso quiere decir... ¡La estatua! ¡Presenta la estatua! ¡Presenta la estuata! ¡Estatua! 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 Dice... ¡Espera un minuto! ¡Puto! ¡Jajaja! ¡El arma del crimen no fue un reloj! ¡Fue una estatua! Se hizo guacho ahora con Ashi, güey. No, sí, ahora con Ashi. ¿Le parece que esto es un reloj? ¡No, pendejo! ¡Es el puto pensador! ¡De Da Vinci! ¡Jajaja! ¡Da Vinci! ¡Usted! ¡Con sus protestas! ¡Y sus pruebas! ¡Pero quién se cree que es! ¡Jajaja! Es la verdad. O sea, el día que estás enfermo más... Más te pidieron diálogos, güey. Sí. ¡Responde la pregunta, señor! ¡Sajuit! ¡Sajut! 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 ¡Oiga, yo! ¡Yo la vi ahí! ¡Vale! ¡Es un reloj, cuate! Es que se lo catasfixiaron. Sí. ¡Ah! La catasfixiaron, la catasfixiaron. ¡Su señoría! ¡Si me lo permite! ¡Si! ¡Si, señor! ¡Señor Dolor! Eh... ¡Je! Tarde como dice el testigo, esta estatua es un reloj. ¡Que la vergonya! ¡El cuello es un intuber... ...un telepósito inclina, dice la obra en voz alta. ¡No mames! Como no parece un reloj, yo ahora presenté como una estatua. ¡Pido disculpas! ¡Que ingenuoso! ¡Mmm! ¡Ya veo! ¡Así que la arma del crimen era un reloj! ¡Después de todo! ¡Pero otra vez se volvieron a inculpar los pendejos! ¡Vale merga! ¿Señor Roy? ¡Parece que la declaración del testigo era correcta! ¡Este objeto es un reloj! ¡Vale merga santa! ¡Ja! ¿Tiene ahora algún problema con su declaración? ¡Si tengo un puto problema, wey! ¡Su señoría! ¡Hay un fallo enorme en la declaración del testigo! ¡Eeeeh! ¡Ja ja ja ja! ¡Ya! ¡Ya! ¡La única forma de saber que el arma era un reloj! ¡Era tenerla en su mano! ¡Pero el testigo ha declarado que nunca jamás entró! ¡Ah no! ¡Pero el testigo ha declarado que nunca jamás entró al departamento! ¡Eeeeh! ¡Ja ja ja! ¡La contradicción es obvia! ¡Mmm! ¡En efecto! ¡El testigo sabía que era un reloj porque él! ¡Eeeeh! ¡Ja ja ja! ¿Eh? ¿Qué pedo? Entró al departamento obviamente Ok Miente ¡Miente! ¡Miente! ¡Me haces daño y luego te arrepientes! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ah sí! ¡Ah no puedo! ¡Ah sí! ¡Demuéstralo! ¡Demuéstra que entré! ¡Ah no! ¡Otra vez no! ¡Ale! ¡Algo mucho mejor que eso! ¡Puedo demostrar que fue usted el que la mató! ¡Ja ja! ¡Ah cabrón! ¡La golpeó con el reloj! ¡Y el impacto hizo que éste se activase en la voz! ¡Oh! ¡Ándale! ¡Ese fue el sonido que oyó! ¡Y mientras tanto! ¡Voy a dejar que me peine las rayas del fondo! ¡Fu! 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 Yo pensé que había algo mal porque... ¿Por qué? Porque había dicho el vato que vio la hora del reloj Primero dijo que escuchó en la tele Y luego dijo que la vio en el reloj Sí pero... Y yo dije el pedo aquí va a ser que... No no pero pues tiene lógica wey Como alguien viendo una estatua va a decir ¡Ah esta madre es un reloj! Sí pero... ¡Orden en la sala! ¡Orden en la sala! ¡Y tú también cabrón! ¡Te pones peor! ¡Ya deja de toser cabrón! ¡O no te dará regalos de navidad! Curioso Continúe señor Wright De acuerdo a su señoría Entonces el pe... el señor... El sonido debió dejar una honda impresión ¿Una honda impresión en usted? Un auto Una Eusebio Honda ¡Chongala! Es comprensible dado que el arma del crimen Hablo cuando usted golpeó a la víctima Cuando golpeó a la estatua ¡Es el culpable! Eso fue lo que dijo la estatua ¡Culpable! Esa voz se le quedó grabada en su memoria Por eso estaba usted tan seguro de la hora Putito ¿Pero qué? ¿Todo bien? ¿Qué significa todo esto? Estos no son más que hipótesis sin fundamento ¿Que no sabes que es una hipótesis? ¿Sin fundamento dices puto? Es un tipo de hipótesis ¡Pero mira la cara del testigo! ¡Está más que culiado! ¡Jajaja! 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 ¿Le importaría al testigo aclarar los detalles? ¿Golpeó a la víctima con el reloj? ¡Jajaja! 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 Creo que cambió el personaje ¡Jajaja! ¡Lo odio, Agar! ¡Fue él! ¡De verdad, yo lo vi! ¡Él lo mató! ¡Y debería arder! ¡Arder del infierno, cuate! ¡Que andé la de la muerte! ¡Jajaja! ¡Ay no mames, cabrón! ¿Desde cuándo Chabelo es, Kiko, Agar? ¡Silencio! ¡He dicho que silencio! ¡Sus señorías! ¡Un momento, por favor! ¡Un momentito! ¿No hay ni la menor prueba de que apoye las afirmaciones de la defensa? ¡Estoy salvivando demasiado! ¡Jajaja! ¡Señor Wright! ¡Su señoría! ¡Usted afirma que el sonido que oyó el testigo vino del reloj! ¿Tiene alguna prueba? ¡Todo el caso depende de esto! ¡Será mejor que lo piense detenidamente! ¡Eh, sí, señoría! ¡Jajaja! ¡El sonido que... ¡Jajaja! ¡Mantenga sus globales, señor Wright! ¡El sonido que el señor que oyó el señor... ¡Saujepulín! ¡Fue este reloj! ¡Para demostrarlo basta con... ¡Eh! ¡Hacer sonar el reloj! ¡Vamos a hacer sonar el reloj! ¡Jajaja! ¡Hagamos sonar el reloj! ¡Ahora en esta sala! ¡Su señoría! ¿Puedo coger el reloj? ¡Jajaja! ¡Solo agárralo, por favor! ¡Jajaja! ¡Ya me imagino enfrente de toda la gente! ¡Jajaja! 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 Bueno, después de todo... ¡Es el pensador! ¡Jajaja! 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 Lo que oyó el señor... ¡Jajaja! 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 Tengo una teoría, verás Señor Wright, parece que no dispone de las pruebas necesarias para apoyar su afirmación Ah, si las tienes ¡Que la vergoña! ¡Jajaja! ¡Esos tres puntos significa que la vergoña! Sí, sí su señoría, sí Eso significa que no lo puedo permitir acusar al testigo Lamentablemente... Ok... Esto pone fin al interrogatorio del señor Frank Sagu... ¡Ping! ¡Jajaja! ¡Vengo hasta aquí para declarar! ¡Y mira lo que ocurre! ¡Ya me quedé sin pelo, la verga! ¡Jajaja! ¡Me tratan como un criminal! ¡Como un criminal! ¡Los llamados son uno como unos ratas, cuate! ¡Jajaja! ¡Grrrr! Ya casi lo tenía ¡Ay, ya casi lo tenía! ¡Jajaja! Lo siento, Larry... Te he fallado ¡Fuck, man! ¡Larry culos, güey! ¡No! Yo no puedo hacer nada más al respecto No puedo viajar en el tiempo ¡No tan rápido! ¡No tan rápido, señor Saguapín! ¡Jajaja! ¡Mis tetas viajan en el tiempo! ¡Jajajaja! ¡Usaré! ¡Usaré el poder de mis tetas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mía! ¡Quiero decir jefa! ¿Jefa? ¡Te rindas tan rápido! ¡No te rindas tan rápido! ¡No así! ¡Piensa! Pero jefa, se ha terminado ¡Oh! ¿Y que no viste el martillazo ese? ¡No puedo mostrar el retraso del reloj! ¡El día del crimen! ¡No puedo! ¡Oh, que sí, cabrón! ¡Nadie puede mostrarlo! Bueno, menos de que viajen sus tetas ¡Jajaja! A través del tiempo Bueno, ya... Pero eso no significa que todo esté perdido ¡Piensa desde otro punto de vista! ¿Otro punto de vista? No pierdas el tiempo dudando los hechos Supón que el reloj iba retrasado tres horas Y reflexiona Pregúntate ¿Por qué iba retrasado tres horas? ¡Averigua la razón! ¡Y tendrás tu prueba! ¡Maldita sea! ¿De acuerdo, Rey? ¿Se te ocurre alguna razón para que el reloj estuviera retrasado tres horas? ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Dale que sí! ¡Dale que sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Se me ocurre, cabrona! ¡Está el momento! ¡Tus tetas son mágicas! ¡Quizá pueda mostrarlo! ¡Tiene que... ¡Tiene que haber alguna prueba que lo demuestre, Wright! ¡Encuentra una! ¡Y muéstramela! ¡Ah, perdón! ¡Muéstrasela! Es que también quiere que se la enseñara Sí, bien ¿Bien, señor Wright? Dice que el reloj lleva retrasado el día del asesinato ¿Ha encontrado alguna prueba que demuestre esta afirmación? Naturalmente, mi querida puta Soy el juez Jajaja Hay una prueba en el acta del juicio Que demuestra mi información, sin lugar a dudas ¡Ja, ja! ¡Cualquier chulería! ¡A ver con eso que sale ahora! ¡A ver que sale con esta vez! Jajaja Pues catafixia, mero Veamos que prueba ¿Será el pasaporte? Exacto Porque la vieja es de Francia Exactamente, en eso pensé La vieja es de Francia Ese ¡Toma, puto! ¡Mira, cabrón! La víctima acababa de volver del extranjero El día antes del asesinato Así que el puto reloj Traía la hora de París Es de nueve hojadas Cuando aquí son las 16 Ahí es la una del día El siguiente, ¿ok? El reloj no lleva tres horas retrasado Sino nueve adelantado Pero con los viajes en el tiempo ¡Ja, cabrón! La víctima no había puesto su reloj ahora ¿En qué? En hora de volver ¡Ja, ja, ja! Por eso la hora que oyó al golpear la cabeza en su apartamento ¡Estaba mal! Es que no usaba MPM, we ¡Ja, ja! Esta prueba es suficiente para usted, señor Sarapuiz O debería decir ¡Señor asesino! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué feo con Yaku! ¡Ja, ja, ja! Me salió espuma, we A la mierda ¡Orden! ¡He hecho orden! No mames, cabrón No mames, we Bien Debo decir que este caso ha tomado un tiro totalmente inesperado Para empezar, nuestro testigo ahora está tirando el suelo Con espuma en la boca O eso quiero pensar Señor Dolor, su cliente Este, eh, eh Ha sido detenido y llevado a dependencias policiales Y creo que también le pusieron como que inyecciones para la rabia Muy bien Señor Wright Si, su señoría Estoy muy, ah Ah, estoy muy impresionado Creo que nunca había visto a nadie llevar tan bien su defensa Y además, encontrar al culpable al mismo tiempo Gracias, su señoría A estas alturas, no es más que una simple formalidad, pero Este tribunal declara al acusado El señor Larriculos No culpable Si, señor Larriculos Wuuu, lo salvamos Larriculos Si, wuuu Y con esto, se levanta la sesión A huevo al cien Wuuu, muy bien Pues terminamos el caso Twinkie Si Si, se resulta que el señor Frank Ah, no, ese eres tu El señor Sahu No era más que un vulgar ladrón Se hacía pasar por un vendedor de periódicos Para detectar los departamentos vacíos Ese día llegó el putito y Ah, esa es la explicación Ah, ok, te lo cuentan todos Cuando Larry fue a ver a su amiguita La víctima no estaba en casa Cuando Larry se fue, el señor Sahu Se colocó adentro para hacer su trabajo sucio Maldito asesino, wey Mientras se robaba, la víctima regresó Y entonces el señor Sahu Se puso nervioso Y cogió el primer objeto que se encontró Y le pegó un pinche y se tatuó a tuazo Estuatazo, si Y este dio la hora de París Dio la hora de París Ahí está, wey Ya, 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 ya con eso Exactamente Nosotros nos vemos en el próximo episodio Muy bien, terminamos el primer caso En el siguiente episodio Continuamos con un nuevo caso Twinkie ¡Chale! Chau! 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 Gracias por ver el video.